Bienvenidos al canal de Joker Yes, otra vez a un capítulo más de Vampyr. En el capítulo anterior quedamos en que pues alguien nos convierte en un vampiro, no sabemos qué onda. Y además sabemos que hay un asesino suelto, presuntamente puede que sea el vampiro que nos convirtió. Por lo cual ahora tenemos aquí el objetivo de seguir las pistas que nos llevan a este asesino. Vamos a ir a la cantina a la que fuimos en el capítulo pasado para ver las cosillas que nos faltaron por revisar. Está lloviendo, cámbiate la ropa wey no mames, te va a dar pinche infección ahí, pinche tétano. Ay disculpe ya le pisé lo barrido. O sea, si no quiere no, a la pinche fuerza no eh. Ah, hay que ser amables con esta doña. I just want to talk. I didn't mean to scare you. You want to talk. It's just of other customers to take care of. I only see one customer. Oh, well yeah, of course. I mean, I best check on them. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. And now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Tom Watts. Nueva pista disponible. Pistas de ciudadanos. Acabas de descubrir una pista. Revela un secreto sobre un ciudadano o alguien relacionado con él. Presiona el touchpad para abrir el menú del ciudadano. Aquí está. Como vampiro necesita sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de la sangre indica la XP que ganarás si te alimentas de este ciudadano. Las pistas desbloqueadas aumentará la cantidad de XP. En el círculo social de este vato está la cantinera. ¡Ey, cantinero! Dyson DeLenis. ¿Quién está aquí en ese? Zepa. Interroga a los locales. Ahí hablé con ella. Otra vez se nos hace. Como vampiro puedes obligar a un ciudadano a revelar información gracias a la pista que has descubierto. Indicación azul. Dime puto, eso es mentiroso. Tom, discúlame sobre la visita de tu viejo amigo William. Sí, Will vino hoy en la noche, pero no es mi amigo de nuevo. ¿Por qué me mentió? ¿Por qué me mentió si no es tu amigo? No me mentió. Decidió que eres mi único cliente que no se anunció, y eso es la verdad. ¿Por qué me mentió si no se anunció, y eso es lo que me mentió si no se anunció, y eso es lo que me mentió. Claro que sí. ¿Por qué me mentió si no se anunció, y eso es lo que me mentió. Este güey, ¿no? No nos dice nada nuevo. ¿Puedo disturbarte de nuevo? Y aún así es una pena. ¿Chingué usted a su madre? Voluntarios para municiones de guerra Los británicos trabajamos juntos Trabajadores calificados en oficios de ingeniería y afines Alístense hoy mismo como voluntarios para municiones de guerra Ayudan a los hombres que combaten en el frente con grandes suministros de municiones El salario es bueno Entre la fábrica y alimenta la línea de fuego Ok Descansa para el policía Eso es por acá Nos echemos una miradilla por acá Pónense a la flota real hoy mismo Decía más información Pregunta la ubicación de la oficina de reclutamiento más cercana Sepa Aquí hubo una movida Chale Vamos a examinar las heridas Descansa Y Sherlock Holmes venció a un vampiro ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de nota? Versión Edward Cullen Odenes de Priwell A ver 30 de octubre De MacGullum Para patrullas del muelle Asunto Varias muertes en la zona del muelle Creemos que una limaña maligna es responsable Lo canicen a la bestia Desháganse de ella Y rápido Advertencia Según informes recientes Este vampiro es muy violento Acérquense al con mucho cuidado Sé que nos faltan hombres En esta parte de la ciudad Pero no envíen principiantes Para investigar este caso Si estoy en lo cierto Hay una bestia enloquecida Que asesina todas las noches Como siempre Primero busquen en los lugares Abandonados Como casas viejas Sótanos Croacas O depósitos Destruyan a la limaña Hermanos Hermanos These men They're a company Of professional vampire hunters Vampire hunters Blood And empty gin bottles This bishop fellow Is something of a heavy drinker There are blood splats On the other side of the canal I must reach that barge Ok Tirador de pregüen Enemigos Y el otro está ahí al fondo Creo No hay nada por aquí No Una puerta cerrada Ah mira Una caja Unos chelines Cinco Uy A ver Y como voy silenciando Ay No pues no Luego Cállate cállate Che vato Alarmista ¿Dónde está el otro? Allá Ah ese no sabe ni qué pedo todavía Balas 12 balas en total Armas de largo alcance Equipate y presiona Triángulo para usar tus armas De largo alcance E infligir daño estándar Así como daño por aturdimiento Ten cuidado Ya que es Amunición Great Good I may need a lot of bullets I feel like I'm back on the front line again Tarjeta de enemigos Tarjeta de enemigos Algunos enemigos Algunos enemigos son más resistentes A determinados tipos de daño Hay cuatro tipos de resistencias Física Lucha cuerpo a cuerpo De largo alcance Poderes Sangre Sombra Naranja indica una resistencia media Rojo indica una resistencia alta Armas de enemigos 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 No vi como sacar el revolver Armas de enemigos Armas de enemigos Ah ya Ah vaya vaya Así cambié entre la estaca y entre el revolver De ahí vengo ¿Qué son esas cosas que se oyó el fondo? No, de aquí vengo Oh, espera ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dame, pendejo! ¡No, perro! Estos no les hacen tanto daño a los garrazos ¿Qué agarré? ¿Proyectil de escopeta? ¿Me hace falta una escopeta? ¡Toma, perro! ¡Oh! ¡Ay, no tengo energía ahorita! ¡Oh, pendejo! ¡Toma! ¡No puedo ir! Entonces la barra amarilla es como de estamina ¡Ogo así! ¡Eso que pendejo la bala! Y queda otro por acá Por acá I'm sorry man Sorry not sorry Rata y escondite Si, si necesito Ah, es un escondite Ah, no, no, no Lo siento, lo siento chefcito Mami, chían bien feo cuando las Una más, ¿dónde está? Hola, vio, aquí está Y ocho, se muevo, hijo de Dios, se muevo Una vara de plomo Mira, se parece a Robbie William, el güey Una guadaña Ok, y eso Lo cambiamos ¿Dónde? Aquí, ¿no? ¿Lo puedo poner aquí? Sí Ahí está la guadaña Para dar bloqueo Hasta que Will, el will bicho Ah, no mames, ahí está, a ver No me deja ver la tarjeta de ellos De hecho, ni siquiera puedo correr Oh, shit Mi primer vampiro, a ver Ay, como no le brillan los ojos al güey Oh, ah, erró Au Toma Zarpazo Ah, no mames Juega chingada Zarpazo Y guadañazo Ahora Uh Ahora Toma Guadaño Guadaña ¿Todavía me alcanza con un zarpazo? Sí Toma A la madre Es la bimbo Ah, perra Una vampireza Una vampireza Una vampireza William no era el maldito que decían que estaba tomado por el dorso, necesitaba su bebida. Este hombre requiere atención médica, veremos que llegue al hospital. No, por favor, casi llego a mi maldito, mi espalda necesita... Mesa, vá con el buen doctor Swansea, él es responsable, y estoy seguro que va a tomar buena atención. Lo mejor venir también, el sol va pronto a subir y necesitas un lugar para restar. Solo necesito un momento. Si puedo aprender algo sobre lo que ha pasado a William, estaré un paso más cerca a entender lo que ha pasado a mí. ¡Esta pobre criatura no puede ser mi creador! ¿Puede ser una especie de vampiro? Tengo que encontrar un lugar para analizar el sangre. A ver si llámonos que el pobre hombre se anda muriendo. ¡Qué chinga era! ¡Vamos! Vamos a entrar en la caja. ¿Vamos a entrar en la calle? ¡Vamos a entrar en el hospital! 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 ¡Ahora de encontrar un lugar para el hospital! ¡Vamos a tener una cama para Dr. Hampton! ¿Se puede ser la madre? ¿Qué tipo de tipo de creature es? ¿Se es un hombre? uncertainty, genio, rey, y victimo, y victimo? ¿Ro cual puede decir? El importante es que él ha sido detenido. Dúly noted. ¿Y la mujer? ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿Qué mujer? No me explico como un mal. Si usas a mí para encontrar esa escala, debes saber quién ella es. Y yo pensé que era un hombre. No debería hablar de una mujer detrás de su lado, pero voy a decir que ella le merece su privacidad. ¿Por qué London es tan tranquilo como se aparece desde el medio de la canal? Si solo eso era la realidad de la situación. De ser honesto, siempre he intentado evitar esta parte de la ciudad. Pembroke Hospital es el último bastión entre el resto de Londres y la epidemia. El fluo ha desimado el East End y la guerra aún rara. Bienvenidos a la frontera de la plaza. ¿Qué es donde trabajas, Dr. Swansea? Yo soy el administrador de Pembroke Hospital. ¿Vocí pensabas que aquí en servicio de tu misterio orden, el Brotherhood de... De St. Paul's Stone, sí. Pero primero y más, soy un hombre de la ciencia. Un médico como yo, Dr. Reed. ¿Cómo se sabe quién soy? No necesito de modificación. ¿Vocí eres Dr. Jonathan Reed? ¿Vocí un médico de algún tipo de conocimiento y conocimiento, si no me equivocas? ¿Vocí es correcto, señor? ¿Vocí lo sabía? 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 El Dr. Reed. ¡Marveloso! ¿Vocí lo sabía? He hecho tres de tus seminarios antes de la guerra. Tengo la admiración más grande para tu investigación. Y qué es un turno de suerte. El mayor especialista de la enfermedad de sangre regresa a Londres a un vampiro. He he, mamon. La palabra, de nuevo, de un hombre de la ciencia. Entiendo que tradicionalmente el papel de la ciencia es refutar el mito, pero cuando el mito se desvanece entre nosotros, la Brasile de St. Paul ha dedicado su propósito a su estudiar. Hay mucho que aprende. De eso, lo que es. Bueno, pues, déjame ser blanco. Join mi staff en Pembroke Hospital. Y como un médico. Creo que no encontrarás un mejor posto de empleo para contemplar tu predicación. Esto es de repente. Estaba regresando a casa para ver mi madre de la madre. Pero alas, eso fue antes de contracting esta... ...flicción. Dr. Reed. Tenga un momento a considerar. La posta sería para el night shift, providing una buena explicación para tu absence durante las horas de día. Y te serán adecuadamente reimbursed. Y tener un lugar para esconderse. Incluso tenía el pensamiento de traer algunas vestidas limpias. Entonces, ¿qué dices? Parece que tengo un poco de elegir. Pero tu es una oferta generosa, así que te agradezco. ¡Bienvenido! Oh, Jonathan. Este es uno para el libro. Y el principio de una hermosa hermosa. El sacerdote ya. Vamos, no mames. Me estoy muriendo. El sacerdote ya. Thank goodness, I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scowl said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, we'll find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor. Doctor Reed here has just returned from the front. He served King Country. We'll be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have a surgery with his doctor. I'm going to die. The other guy, we're already dead. That's a good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Doctor Swansea. Immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. What is so intense? Analyze the blood of Willa and Bishop in the hospital. It's okay, Jonathan. I'll see you later. I'll see you later. You can do better than that. Nah. It's martyr. He's trying to fill it. Oh. 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 To the water, Pato. Hello. Everything good, brother? Oh, come on, you bastard. I won't bite. jeje pero yo si tranquilo compad si, es una maldita maldita que tienes ahí toma mi palabra, yo era... soy un doctor, Dr. Jonathan Reed mi nombre es Clay Cox me aprecio que te ayudarme a un mejor lugar, Doc seguíme, Mr. Cox déjame ayudarte a un mejor lugar seguro la calidad de la sangre indica cuántos uxf obtendrás de un ciudadano específico cuanto mayor sea la calidad de sangre más uxf conseguirás que dice mesmerizar para beber la sangre de tu presa primero debes mesmerizarla para que sea... para que se aleje de la vista de los demás tu nivel de mesmerización debe ser igual o mayor a la resistencia del ciudadano presión L1 para mesmerizar a Clay que logre desmesmerizarme un buen desmesmerizador será L1 no, ok es mi pinocho el wey apropiarse al liberal, no es él, no, no, no es mi pinocho el wey ohhhhhh I am sorry chula de Clay chula de Clay me voy armando de... una porra usada esta que ahora la agarre bueno pues me voy haciendo demás cositas chula de Clay de una mano qué será, qué hace más daño 45, 65, 72 pues me voy a equipar de mientras esta para va vamos a cambiar la modaña por la Pistolation no y el mazo ahora sí podemos poner la Pistolation va ahora tenemos mil seiscientos setenta y cinco puntos de ahora sí tenemos un refugio ahora sí podemos subir algo no 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 o sí ahí voy no mame wey que desmadre hay eh gente fuera del hospital yo veo no tss ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.